El Gato Grande Con aire aburrido Era un ratoncito, chiquito, chiquito Que asomaba el morro por un agujerito Desaparecía, volvía a asomarse Y daba un gritito Salió de su escondite, corrió por la alfombra Qué miedo tenía hasta de su sombra Pero al dar la vuelta Sintió gran estruendo Tio unos ojos grandes Y un gato tremendo Sintió un gran zarpazo sobre su rabito Y él echó a correr muy asustadito Y aquí acaba el cuento De aquel ratoncito Que asomaba el morro Por un agujerito ¡Gracias!